D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea 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 Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Su fuente de energía, cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle, cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa, que quema transistores Y bebe de un elixir, que enciende sus motores Salva el disco a bailar, una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se venía Chequea como se venía Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia